Hoy nos encontramos en Motoshop BRC distribuidor de las mejores marcas mundialmente reconocidas entre las que cuenta con lubricantes Repsol. Hoy estaremos hablando de uno de los lubricantes que mayor demanda ha tenido en Guatemala como lo es el lubricante Repsol Moto High Millage 4 tiempos 25W60. Te comentamos que cada día son más los departamentos en Guatemala que utilizan los mototaxis más conocidos como tuk tuk como un medio de transporte eficiente. Debido a que los mototaxis son sometidos a largas jornadas de trabajo sus motores sufren un gran desgaste en las piezas internas acortando así prematuramente la vida del motor que en algunos casos puede llevar al propietario a realizar un overhaul ocasionando gastos innecesarios. Hablamos de Repsol Moto High Millage 4 tiempos 25W60 el cual es un lubricante de base mineral para motores de motocicletas de cuatro tiempos especialmente recomendado para mototaxis de alto recorrido bajo condiciones extremas a pesar de ser sometido a trabajo duro y diario. El equipo Repsol cree en la innovación tecnológica y por eso ha creado un lubricante para cada necesidad. A continuación algunos de sus características. Entre sus características podemos destacar que su viscosidad 25W60 permite una mayor capacidad de sellado a nivel de pistones mejorando de esa manera la compresión. Ofrece también una elevada protección en el motor. Asimismo proporciona también una elevada protección de la caja de cambios. adecuado poder detergente dispersante que asegura una total limpieza de los elementos del motor. Así es amigos en motoshop BRC podrás encontrar toda la gama de lubricante Repsol y especialmente un lubricante para cada necesidad. Visita una de las más de 40 mototiendas BRC en todo el país.